Cuando dos almas Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si ves el campo donde los muertos Reposan ya Busca mi tumba Y ahí solita La encontrarás Llévales flores Muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Si ves el campo donde los muertos Reposan ya Busca mi tumba Y ahí solita La encontrarás Llévales flores Muchas gardenias Muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Y nada más Y nada más Y nada más